Los temas del cabrino que me voy a tocar con ustedes son temas que yo voy a manejar en mi cuerpo. No he escuchado ninguna de las historias de los Johan ni la de Kendall ni creo tampoco por lo que pase ahora en el cabrino que alguien pueda ser satisfecho y seguro de que ninguno se siente así. Sin embargo, tampoco creo llegar tanto al extremo como para hacer algo que en este momento primero desconozco y que no me voy a referir. Tengo algo que seguro, Gustavo, que la manobra en caso que se tenga que dar se va a dar. En eso yo soy implacable, no voy a tener ninguna contemplación con nadie, llámese quien se llame en la selección. Está nuestro prestigio, el puesto y el prestigio de muchos jugadores. Es un tema que yo voy a hablar con ellos y que les pido todo el respeto a ustedes para no referirme a este tema, pero tenganlo por seguro. Si hay cosas evidentes que todos ustedes vieron, yo también las voy a ver, este partido lo voy a volver a ver y en la selección todo se... Si existe este tipo de desganos o si existe algún factor que atente contra la selección, pues voy a tomar decisiones. En eso no tenga ninguna duda. Pero de que alguien pueda ser satisfecho por el partido, tampoco, porque éramos, como somos locales, teníamos que haber ganado el juego. Por eso sumimos los riesgos, el mismo tiempo que sumimos, y por eso terminamos prácticamente con ningún equipo buscando esa notación. No se dio. Ahora a analizar, a tomar decisiones, y a volver a pensar nuevamente ya pronto, seguramente, en la próxima convocatoria, y buscar entonces, de acuerdo a las conclusiones que saquemos, y cuáles son los problemas que tienen que venir.